muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal café con series pues ya hemos visto el cuarto episodio de la cuarta temporada de barry en la serie de hbo max llega al ecuador de su temporada final y vamos a hacer como siempre un análisis una opinión y un resumencillo de lo sucedido en este cuarto episodio la verdad que ha sido un episodio más que centrado en barry centrado en el resto de personajes cómo va a afectar al resto de personajes de la serie que barry haya conseguido fugarse de la prisión vamos a ir hablando de cada uno de ellos y vamos a empezar hablando de fitch fitch que recordemos que en el último episodio intentó avisar a los guardias de que barry iba a morir él estaba viendo la película de tom cruz y dustin hoffman de rayman se vio reflejado él mismo y a barry en los personajes y quiso avisar a los funcionarios de la prisión de lo que estaba a punto de suceder qué ha pasado que tras esto y barry conseguir huir de la prisión el alcaide y los guardias interrogan a fitch lo interrogan y le dan varias palizas quieren saber todo lo que él sabe él no sabe realmente nada no sabe dónde está barry no sabe cómo entraron los sicarios en la prisión ya que es cosa de hank pero el resto de presos está viendo lo que está sucediendo y piensan que a pesar de haber sido traicionado por barry fitch no es un chivato él no quiere hablar con el alcaide con los guardias y tendría información que darles pero no se la da porque él es un hombre con honor al final del episodio vemos cómo el fitch llega al comedor vemos cómo está demacrado heridas y moretones y se sienta a comer y todo el comedor de la prisión deja de comer y está en silencio hasta que fitch no empieza a comer no empiezan a comer el resto es una señal de respeto es una señal de que consideran a fitch un hombre con honor y esto hace que se le dibuje una sonrisa en la cara a fitch ya que ha conseguido gracias a la huida de barry gracias a no hablar con el alcaide y demás el respeto de toda la prisión veremos a ver qué uso hace de ese respeto y qué uso hace de este nuevo estatus que va a tener fitch dentro de la prisión en cuanto a jim mos tras descubrir la fuga de barry comienza a investigar él vemos que es bastante más inteligente que la policía que los swat y que todos y se dirige a los sitios donde puede aparecer barry en estos momentos primero va a donde se encuentra hank y cristóbal pero viendo que no es el lugar y demás se marcha a la casa de sal y y vigila la casa de sal y a la espera de que aparezca barry jim mos está más cerca de barry de lo que él piensa en cuanto a cocinó tras los acontecimientos del episodio anterior que habló con el periodista y demás su abogado y su hijo deciden llevarlo a un lugar aislado a un lugar fuera de los ángeles a una montaña a un lugar donde no hay cobertura móvil a un lugar donde no esté cerca de ningún periodista ni pueda dar ninguna exclusiva y demás lo dejan allí y tras marciarse su abogado al poco lo llama lo llama y le informa de la huida de prisión de barry esto hace que cosi no se ponga muy nervioso sitúa un sofá en frente de la puerta de la cabaña en la que se encuentra y coge un revólver y se dispone a esperar la aparición de barry vemos cómo pasa el tiempo se queda dormido pero al anochecer alguien intenta abrir la puerta de la cabaña cosi no sin esperar a ver quién es hace dos disparos y sale huyendo vemos un cambio de cámara y descubrimos que la persona que trataba de entrar en la cabaña no era barry ni muchísimo menos era el hijo de cosi no que venía con comida para él y su padre no sabemos si habrá perecido en esta acción pero los dos disparos en el pecho se los ha llevado y está en una situación complicada el hijo de cosi no en esta cabaña aislada y con dos disparos en el pecho en cuanto a han y cristóbal vemos que están celebrando el éxito de su operación han conseguido una gran cantidad de arena y están celebrándolo con sus socios con bebidas chicas y demás en un momento dado le dice a todos que vayan a ver el producto que vamos a ver la arena van a una gran torba una gran torba de arena a un silo que tiene donde tiene guardada esta arena para la construcción que es necesaria en estos lugares ya que no la arena que hay no es lo suficientemente buena para llevar a cabo construcción y tienen que importarla vemos como entran en este silo están todos celebrándolo haciéndose selfies y demás y en un momento dado dice que que tiene que ir a mirar una cosa y llama cristóbal para que lo acompañe pero cristóbal se entretiene con una foto y demás y vemos como la torba de arena acaba succionando los a todos incluso al propio cristóbal el cual queda solo con el del cuello hacia arriba fuera de la arena vemos como finalmente estragado por la arena pero llega han y consigue rescatarlo y aquí descubrimos lo que ha pasado vimos en el capítulo anterior como la antigua banda de hank lo amenazó lo amenazó con volver a unirse o perder la vida y hemos visto como ha decidido volver con los chechenos ya que la otra opción era morir aparece batir vemos nuevamente a michael ariens en la serie aparece batir y habla con han y cristóbal y cristóbal no sabía nada de todo esto cristóbal no sabía nada de todo esto y está muy enfadado con han cuando batir y demás se marchan del lugar vemos como hay una discusión entre han y cristóbal cristóbal se quiere marchar cristóbal quiere dejar a han pero han intenta convencerlo por todos los medios le dice que no puede dejarlo ir que por favor no se vaya pero cristóbal hace caso omiso intenta marcharse y los hombres que ha dejado batir allí que son los hombres ahora de de han acaban con la vida de cristóbal no les deja otra opción y aquí se acabó el amor entre han y cristóbal se acabó el amor de tanto usarlo en cuanto a sal y vemos que está trabajando como coach de kristen la está intentando ayudar a representar un papel en una película muy importante vemos que está rodando una superproducción mega chorbos ella está caracterizada como una guerrera y demás pero vemos que en mitad del rodaje ella tiene miedo se queda bloqueada y acaba marchándose vemos como sal y va con ella la intenta ayudar pero viendo que está la directora cerca y demás en un momento dado intenta incluso robarle el papel algo que no consigue ya que kirsten es una modelo esa alta es guapa y vendería mucho más que la propia sal y pero esta situación le ha gustado al representante de kirsten de hecho le ofrece trabajar con ella de continuo ya que cree que puede sacar de la actriz todo su potencial vemos como parece que sale y se lo está pensando se reúne con kirsten y está la informa de que barry ha huido de prisión vemos como ahí sale y se queda totalmente bloqueada y decide marcharse a casa cuando entra en su casa pregunta si está barry dentro y si barry hace acto de aparición en este episodio está escondido en la habitación contigua barry quiere hablar con sal y quiere convencerla pero no le cuesta mucho trabajo ya que sal y parece que estaba esperando esto volver a estar con barry le dice vámonos y vemos como parece que la mente de barry nos hace una visión del futuro donde están barry sal y viviendo su vida con un hijo con el que el hijo que parece que tiene problemas y demás también de relacionarse y demás con otros chavales y parece que barry va a hablar con él es esto un sueño o es esto el futuro que le depara a barry y a sal y pues lo iremos dilucidando en los siguientes episodios pero parece más bien un sueño algo que hay en la cabeza del propio barry que el futuro real de nuestros protagonistas no sé dejadme en los comentarios que ha parecido vosotros ese final ese final sobre el futuro que hemos visto en el último segundo del episodio y dejadme también en los comentarios si os ha gustado si nos ha gustado todas las cosas estas me las podéis dejar en los comentarios y ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos sólo tenéis que suscribiros dar a like activar la campanita para que siempre avise cuando haya un vídeo nuevo y lo dicho comentarme todo lo que queráis que nos seguimos viendo en vuestro canal café con series hasta pronto